La ciudad argentina de Buenos Aires ha comenzado con pasión y entusiasmo la búsqueda de las parejas y binomios que la representarán en el próximo Campeonato Muñal de Tango, la danza emblemática tradicional de Río de la Plata. Organizado por el Ministerio de Cultura Local, la capital argentina acogerá esta semana la vigésima edición del Campeonato de Baile, que se extenderá hasta el domingo 19 de mayo. El certamen se desarrolla en emblemáticas milongas, recintos tradicionales donde se baila el tango, espacios culturales, clubes de barrio y la usina del arte, un reconocido centro cultural porteño. El evento ecuménico tendrá lugar del 14 al 27 de agosto en Buenos Aires, con la participación de parejas de Asia, Europa y América, incluida Argentina, explicó este miércoles la directora de Festivales y Noches Culturales de la ciudad, Débora Rachtman. Estamos muy contentos ya que estamos ahora transitando el Campeonato de Tango de la Ciudad, que es un campeonato muy importante, ya que de esta semana salen los ganadores que van a representar a la ciudad de Buenos Aires en el Mundial de Tango que se hace del 14 al 27 de agosto. Llegaron binomios al Espacio Cultural Julián Centella, ubicado en el barrio de Buedo, uno de los distritos capitalinos donde más se respira y vive el tango. Acá estamos teniendo durante varias noches en las diversas milongas y centros culturales de la ciudad, concursos donde los participantes que se anotaron compiten en varias categorías, como tango de pista, milonga, vals, milongueros del mundo. Según han informado los organizadores, las parejas que obtengan el primer puesto en la categoría Tango de Pista representarán a la ciudad en la final del Mundial de Agosto, mientras que las parejas que obtengan del segundo al quinto puesto dentro del actual torneo también representarán a la capital argentina, aunque desde las semifinales. El tango es una danza que fue declarada Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad en 2009, a propuesta de Argentina y Uruguay por un comité intergubernamental de la UNESCO. Con información de la oficina en Buenos Aires, Argentina, Noticias Xinhua.